¡Uniendo confinantes! ¡Llegó Latina Visión! ¡Latinos del mundo! ¡Con treo! ¡Aquí se ha mostrado! ¡Con la mano arriba! ¡Latinos de corazón! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Enciende el televisor! ¡Llegó Latina Visión! ¡Latinos de corazón! ¡La fiesta ya comenzó! ¡Enciende el televisor! ¡Ya llegó Latina Visión! ¡La alegría de ver televisión!